buenas tardes aquí ya vamos a hacer esta grabación de este vídeo donde queda constancia cómo queda la cocina del apartamento en cibeles apartamento 4b de la torre 3 esta es la cocina y las y la sala comedor totalmente bonito ya que eso para que hay un putaquito queda una mata para decoración de la sala les quedan sus dos sillas para el comedor ahí la repisa la cocina integral les quedan las copas de decoración de la barra y este está este sitio acá es para el computador una salita de estudio no tiene todo su sitio de conexión a internet y las tomas de la energía les queda todo esto aquí la salita les queda un cuadro también muy bonito de la sala en calidad de préstamo el reloj de pared les queda el televisor de la sala también calidad de venta nos va a comprar el televisor entonces se queda constancia que aquí queda el televisor marca olimpo listo entonces aquí ya salimos aquí tenemos el pasillo donde está un gabinete con sus cajas con sus puertas en buen estado nuevas el gabinete con sus tres repisas para colocar decoración o lo que se requiere aquí está el primer baño el baño social con su taza nueva el baño la ducha con sus divisiones en acrílico y el lavamanos aquí tenemos su puerta con la chapa nueva en total estado bueno nuevo paredes y techos nuevos aquí tenemos la pieza familiar con su puerta en buen estado nueva con su chapa metálica nueva para estrenar entramos acá paredes nuevas su closet nuevo también para estrenar paredes totalmente nuevas sin ningún pelón el baño el baño privado de la alcoba de la alcoba de la alcoba principal también con su baño su división en acrílico todo nuevo el cajón de las manos de la alcoba todo nuevo para estrenar su baño su baño es la taza el bizcocho nuevo y el recipiente de la de basura listo aquí ya terminamos y vamos a la segunda alcoba también su puerta nueva en madera también su puerta nueva en madera chapa metálica nueva para estrenar paredes nuevas sin bañones ni pelones les queda aquí una cortina en calidad de préstamo también y vamos a ver aquí el clóset con sus respectivas llaves totalmente nuevo así mismo para que cuando se ha devuelto se entregue en las mismas condiciones listo y vamos para la tercera alcoba y última donde también tiene su clóset totalmente nuevo con sus respectivas llaves paredes y techos nuevos y la ventana queda vista a la piscina totalmente nueva con su pasado bueno en este estado quedamos el vídeo como constancia para agregarlo al inventario en este estado termina el vídeo en este estado en este estado en este estado estemos en este estado en este estado llámica en este estado